Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Du Corpo Seven International Hotel Silva Alegre Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Los saluda Jorge Luis Ardón. Bienvenidos a su programa Toque de Queda. El día de hoy es 7 de septiembre del 2014 y nosotros pues estamos cada vez más próximos a este 5 de octubre, que ya lo hemos considerado el día de, dado que usted ahí en casa pues deberá emitir su voto para elegir a nuestras próximas autoridades en las diferentes municipalidades distritales y provincial y también para definir quién será el próximo presidente de la región Arequipa. Esta noche tenemos un programa interesante para usted y tenemos pues la presencia del señor Mario Zúñiga Martínez, quien ha venido en representación de la Alianza para el Progreso de Arequipa. Buenas noches, señor Mario. ¿Cómo le va? Jorge Luis, muy buenas noches. Encantadísimo estar en su programa. Muy bien, señor Martínez. ¿Usted ha sido consciente de lo que significa el reto, el desafío que lo embarga pues en este momento de tratar de llegar a la alcaldía de Arequipa? ¿Es consciente de ese reto? Porque no se trata simplemente del Ice Bucket Challenge, de echarse una cubeta de hielo y ya está, se acabó, ¿no? Es mucho más que eso, ¿verdad? Así es, tiene razón. Absolutamente consciente. Absolutamente porque esto no es una iniciativa, no es un deseo de ahora. Yo he sido dirigente estudiantil todos los años de mi carrera, hace ya 33 años. Siempre he tenido una emoción social, he participado en diferentes instituciones, lo sigo haciendo hasta ahora, de carácter cívico patriótico, de carácter social. De manera que esto no es una, repito, una emoción que me sale solamente por ser candidato. He tenido invitaciones muchas, desde hace muchísimos años, pero como todo buen hombre, o en el caso de las mujeres, buena mujer, tiene que demostrar sus capacidades. Y no necesariamente hay que entrar a la política para hacerlo, hay que demostrar antes. Es decir, que tenga reconocimiento en su hogar, que sea reconocido en sus espacios públicos, en los clubes donde está, que sea reconocido en sus actividades, en su profesión, que tenga respeto, que inspire confianza. Y eso toma algunos años, quién sabe, algunas décadas. Y luego entonces usted tiene el derecho de dar la cara al público y decir, quiero hacer esto por ustedes, porque ya hizo usted algo por usted y su familia. Claro, esas vendrían a ser las fuerzas internas que lo mueven a usted, como ser humano, a tratar de aceptar este desafío, como lo he denominado. Porque en las actuales condiciones que nos desenvolvemos, en las actuales circunstancias, que Arequipa clama por nuevos cambios, cambios auténticos, estructurales, de pronto. Y falta la sensibilidad social que nuestras autoridades muy poco han demostrado. El televidente en esta oportunidad tiene el agrado de conocerlo y quisiera indagarle un poco más en relación a sus actividades, a sus recientes actividades y cargos, para que tenga el televidente una idea de las bases que usted tiene para lanzarse a la piscina. Encantadísimo, don Jorge Luis. Sin embargo, no quiero dejar de pasar un término que usted ha dicho, que me parece fundamental. Fuerzas internas. La carencia de esas fuerzas internas a muchos de los candidatos hace que sean copiones con los planes de gobierno, sean auténticos. Hace que entren en la arena política sin capacidades, sin conocimiento. Hace que engañen, que sean demagogos, porque no tienen esas fuerzas internas, usted lo ha dicho. De manera que ahora vemos un escenario muy complicado, 11 candidatos a la alcaldía, un tanto igual a la región hasta más. Alguno, es decir, veamos las hojas de vida, las capacidades de esas personas. No quiero hacer alusiones personales, no lo voy a hacer, pero si es público, entre violadores, entre corruptos y denunciados, sentenciados, no puede ser. No puede ser. Falta las fuerzas internas que usted ha dicho. Definitivamente. Y en este escenario que nos movemos actualmente, tampoco creo que es muy ético y dable que las autoridades ediles que actualmente vienen ejerciendo el cargo estén en campaña usando el recurso que manejan para inducir el voto, ¿verdad? Y me ha gustado su término, fuerzas internas, porque tiene un alto contenido. Claro. Cuando no existe esa vergüenza, que falta muchos, carecen de ese respaldo que usted indice, fuerzas internas, pues tenemos gente que no sabe de dónde viene el presupuesto, no sabe cuál es el presupuesto, no sabe de gestión pública. Usted, lo mínimo que tiene que ser un candidato es saber de gestión pública. No basta la experiencia, que es buena, sino con un rigor. Y si es un rigor académico, mejor. Una maestría, un doctorado, como el que me he preocupado en hacerlo. De manera que es un tema de respeto. Respeto también a uno mismo. ¿Cómo voy a pretender ser gobierno, gobernar miles de millones de soles o dólares en una región o en un municipio, cuando no he gobernado siquiera en mi casa? Bueno, no tengo un ingreso que pueda ser digno, no solo en cantidad, sino en cómo me lo gano. Entonces, es también una falta de respeto al público. Y sobre todo, lo más grave, es que estamos comprometiendo el futuro. No solamente la economía de una región, sino el futuro de jóvenes. Me parece una falta absoluta de ética. No hay coherencia entre lo que se dice y se hace. No hay moral. De manera que eso es lo que falta. Y entran un poquito al tema de los candidatos. Todos proponemos, todos sin excepción proponemos planes a mediano, largo plazo, planes estratégicos. Todo eso está muy bien. Es más, tiene que ser así. Y, sin embargo, los últimos 30 años, invito a su público selecto a revisar los últimos 30 años, del 80 para adelante, 33 para ser exactos, 34. Ni un solo plan se ha cumplido suficientemente. Ni siquiera un 25%, ni un solo plan. Lo que hace pensar que hay que replantear el criterio de evaluación. No son siempre los mejores planes los que deben dar. Hay que ver quién los implementa, quién está detrás, qué personaje, qué equipo técnico los va a ejecutar. Eso es lo que tenemos que ver en estas elecciones para dar un momento de inflexión, un punto de inflexión, un momento de cambio. ¿Por qué si vamos a estar eligiendo entre el mal menor, entre el cáncer y el sida? Y luego decimos, queremos gente nueva. Pues hay gente nueva. Me presento en su digno programa como gente nueva. Hombre técnico, comisión política. He viajado mucho al extranjero, y no solamente turismo. Hace unas semanas he estado en Corea, casi todo un mes. Precisamente para evaluar con técnicos que ya había concertado antes, por supuesto. Este viaje el tono programado desde el año pasado. Precisamente porque aspiraba a ser candidato y ser alcalde de Arequipa. Los planes de desarrollo concertado, el plan Perú 21, los objetivos nacionales, que son los documentos, instrumentos de gestión de donde se desprenden los planes que tenemos que hacer. Tiene que estar en hilación, conectado. No puede ser lo que se me antoja. Claro. Existe una lógica en todos esos instrumentos a nivel nacional, regional, local y distrital. Y muchas veces solamente es necesario el sentido común del cual adolecen la mayoría de candidatos a veces. Que es el menos común de los sentidos en los candidatos. Eso es lo que han dicho. Bueno, señor Zúñiga, se ha encargado últimamente a una empresa de Lima, que es Datum, a hacer una encuesta para ver los niveles de preferencias de algunos candidatos. Y que precisamente el día de hoy van a tener un debate en Arequipa, los que están punteando en las encuestas, supuestamente, entre comillas, los que gozan de mayor preferencia a la actualidad. ¿A usted le preocupa no estar figurando dentro de los primeros lugares de esta encuesta? Sin ninguna duda que tengo una preocupación, porque las encuestas, y no las voy a cuestionar, las encuestas reflejan un momento. Y ese momento es el posicionamiento de algunos candidatos, no en función a propuestas, sino en tantísima propaganda mediática, ensuciando la ciudad, poniendo paneles gigantescos. Y sobre todo, dan una señal de un desmedido deseo de poder. Hay una pregunta que subí hacia ello, ¿de dónde tanto dinero? ¿Yo voy a gastar 200, 300 mil solares en mi bolsillo para ganar 10 mil, 8 mil en la municipalidad? ¿O es que tengo una excesiva vocación de servicio? Que sí lo hay, pero para gastar 300 mil, 400 mil solares no es para tanto. El pueblo es sabio, sabe que eso se recupera en algún momento, hablemos claro, con respeto, pero claro. Eso lo sabemos. Definitivamente, pues la campaña hoy en día se viene dando de una manera un poco convulsionada. Los mismos alcaldes vigentes están ya perturbando la tranquilidad pública en sus locales, elevando el nivel de su música proselitista y haciendo, sinceramente, todo un desorden, que si ellos siendo autoridad están dando ese pésimo ejemplo del ciudadano común y corriente, pues uno dice, ¿de quién va a aprender? Pues entonces, si las autoridades no dan muestra con el ejemplo, ¿no? Entonces, es una campaña donde se ha visto también mucha guerra sucia, como es natural en la mayoría de campañas. Y con lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Hay gente que está siendo financiada, no sabemos por quién, aunque algunos ya han sido vinculados incluso al narcotráfico. Sin embargo, los pocos fondos que usted dispone para lograr ser conocido, ya que anteriormente quizás no tuvo la oportunidad de tener una campaña pomposa, ¿cómo va a contrarrestar y cómo va a pretender llegar al electorado para que puedan votar por usted, señor Zúñiga? A ver, dos partes. Me gusta el sentido de su pregunta. Es verdad que el pueblo rechaza la propaganda desmedida y costosa. Aún así, los candidatos la hacen. ¿Eso es respeto? No es respeto. Una persona que no respeta al público que se manifiesta abiertamente en hacer este tipo de propaganda, demuestra una escala de valores. Imaginemos que podría ser como autoridad. Creo que para mí eso es fundamental. Lo segundo, naturalmente que hay que hacer propaganda, por eso están los medios, pero con criterio, con racionalidad, con respeto, este medio que usted me presenta de salir al público es una buena forma. Explicar, conversar de la persona, de los programas, sin mayor necesidad de convencer al oyente. Si no, el oyente o sus televidentes se van a convencer a partir de las propuestas de la conversación. Estamos hartos, como le dije, de tantas propuestas que no se cumplen de tantos planes. Y yo soy parte, como usted, somos parte del pueblo. Entonces yo no puedo ir a contrapelo de lo que estoy diciendo. Voy en contra de una propuesta que no sea consistente, que sea mediática y demagoga. Por supuesto que vamos a hacer, insisto, la propaganda del caso, la necesaria. Este es uno de los, digamos, de los espacios. Vamos a poner no más de cinco paneles al día de hoy domingo. Cuente usted cuántos paneles tengo yo. Solo uno. Suficiente, uno muy grande. Solo uno con mi candidato a la región, el doctor Carlos Rito Muñoz. No hay más. Y van a haber algunos más, pero no va a encontrar más de diez o no más de diez. Bueno, esa sería una estrategia suya bastante fundamentada, por todo lo que usted ha expuesto. Es una campaña donde también los mudos a veces se animan a hablar, como en el caso de Lima. Castañeda había empezado bien tranquilito, pero ni bien le sacaron una tacha encima, el mudo empezó a hablar. Se dan ese tipo de casos. Vamos a ir, si me permite una pausa. Encantadísimo. Vamos a ir a una brevísima pausa, amigos. Luego de la pausa estaremos regresando en su programa Toque y Queda con el señor Mario Zúñiga Martínez. Ya volvemos. Du Corpo, una experiencia emocionante. Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural. Aprendizaje no escolarizado. Máximo siete alumnos por salón. Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje. Contamos con materiales didácticos, tecnología de punta, centro de práctica y cabina de internet. Programa tus horarios según tu tiempo libre. En diez meses podrás hablar y pensar en inglés. Seven, tu mejor decisión. Hotel Selva Alegre, donde usted encuentra todo el confort y la atención para una estadía placentera. Bienvenidos de vuelta al programa. Esto es Toque y Queda. El día de hoy estamos domingo 7. Un número que tiene que ver con muchas supersticiones. supersticiones, por algo será, ¿verdad, señor Mario? Y sí, yo, sí, es verdad, hay supersticiones, hay que respetar, es algo que el pueblo puede... Porque dicen por ahí, pues, que siete son los pecados capitales, siete son los días de la semana. Y yo digo, siete también son los enanitos, ¿no? Los siete enanos. En realidad es bíblico, siete es un número, un número bíblico, es un número muy místico. Claro que sí. Bueno, en esta oportunidad, pues, nosotros queremos que usted exponga algunos puntos de vista como candidato a la Alcaldía Provincial de Arequipa, ¿no? Realmente uno, dentro de todo ese espectro y esta amplia gama de alternativas, pues, donde menos opciones yo he visto es en la Alcaldía Provincial, dado que se han dado también algunas tachas, el panorama no ha estado todavía resuelto, sin embargo, su opción, la gente tiene derecho a conocerla. Y para que la gente lo conozca con mayor ponderación el día de hoy, señor Zúñiga, quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con las prerrogativas de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ¿no? Debido a que, pues, la Municipalidad Provincial tiene injerencia en algunos aspectos que afectan de algún modo las municipalidades distritales, como en el caso específico, por ejemplo, del transporte. Yo he conversado con algunos actuales candidatos distritales y alguno de ellos me dijo de que el caos del transporte en su distrito, pues, no lo podía solucionar él, dado que esa era precisamente una prerrogativa de la Alcaldía Municipal. Y si el encargado de transportes, el gerente de transportes, en este caso el señor Hinojosa, no le da el manejo que el caso amerita, él se limpia las manos como pilatos. ¿Usted qué opina al respecto? Todo líder o todo aspirante a un cargo público debe tener, desde mi punto de vista, una mirada global y actuar localmente. Primero tenemos que entender el contexto en el que estamos. Tenemos una arquitectura de leyes que no sean prerrogativas. Digamos, en el caso del gobierno municipal de la Alcaldía, la ley orgánica de municipalidades, y estamos dentro de un proceso de descentralización que es la ley de bases de descentralización. Y están claramente definidas por ley las competencias. Por tanto, no se puede hacer más allá de lo que nos compete. Como muchos candidatos se están proponiendo, por ejemplo, en el caso del transporte, que se señala los ETARE, están regulados por el decreto supremo 058, que claramente dice, hay tres puntos fundamentales, señala que los vehículos, los taxis, no deben tener menos de mil kilos, o sea, mínimo una tonelada, no deben tener, deben ser mayor a una cilindra de 1.250 centímetros cúbicos y no tener una antigüedad menor a tres años. Es real, es respetuoso prometer que se va a extender los ETARE y que van a tenerlo. Eso acaba en agosto del próximo año, en 2015. Entonces, ahí vemos que se cae toda una propuesta demagógica. Bueno, es una mirada global y actúa localmente porque estamos regidos por leyes, existen objetivos nacionales, el Plan Perú 21, que no hay que leerlo solamente, hay que estudiarlo. Ahí se encuentran los suficientes documentos e ideas del cual se desprenden muchas nuestras propuestas, o debe ser así. Luego tenemos los planes de desarrollo concertado. O sea, los sectores intervienen, agricultura, interviene energía y minas. Y me estoy refiriendo a su pregunta, porque no se puede solucionar el problema de transportes sin tener gobernanza, es decir, involucrar a estos sectores que tienen cuotas de poder para hacer las cosas, porque así evitamos conflictos. Y ya vemos que alguna persona o alcaldes echan la culpa al IRC o a otras dependencias del Estado. No, eso es incompetencia. Hay que incorporarlos bajo un plan concertado, desarrollo de mediano y largo plazo, para que coadyuven a alcanzar esos objetivos. No son enemigos. Hay que reconocer sus cuotas de poder. De manera que nuestro plan estratégico responde a esos documentos de gestión, donde está incorporado el plan de desarrollo metropolitano, el plan de acondicionamiento territorial, el plan director 2012-2015. Es el insumo con el que hemos trabajado. No podemos inventar la pólvora cada cuatro años. Eso es irresponsable. Hay que reconocer lo que ha hecho este gobierno municipal, aunque sea lo poco que ha hecho, lo mediano o lo que fuera, reconocerlo y enmendar aquello que está mal. Pero no echarlo abajo. No es que entra el nuevo alcalde y da la piedra de toque, el golpe de toque y dice, a partir de ahora Arequipa tiene una nueva visión. No, no es así. No es así. Eso no es serio. Algo bueno habrá hecho este gobierno municipal. Algo bueno habrá hecho el anterior. Y voy concretamente otra vez al transporte, el sistema integrado de transporte. Ve usted, hay un indicador. Aproximadamente son 20 mil millones de dólares los que pierde el Perú por el tema de transporte. ¿Cuánto es eso? Ese es el 10% del PBI que está casi en 218 mil millones de dólares. Para saber cuánto es ese monto. Educación tiene un 3%, salud 1.8%. Mire cuán grave es responsabilidad de los alcaldes. Y no digo provinciales, distritales. Entonces es grave la responsabilidad porque viene un tema fundamental. La competitividad es competencia de todos, vale la redundancia. Generar competitividad. ¿Y eso de dónde se desprende? De la productividad. ¿Y para qué productividad tiene que haber fundamentalmente un buen uso de los recursos? Para que generar productividad en todos los niveles. ¿Y eso qué significa? Que son tareas de todos los niveles de gobierno. ¿Qué significa? Trabajo. Un trabajo bien remunerado. Segundo, el trabajo genera un ingreso, por tanto un consumo. El consumo genera impuestos. Esos impuestos los toma el Estado y los redistribuye como riqueza en infraestructura, salud, educación, caminos. A su vez, ese trabajo también produce unos espacios, digamos, de bienestar y genera inversión. Y la inversión genera más trabajo y tenemos el círculo virtuoso. Es lo que tiene que hacer el presidente de la región, los alcaldes provinciales. ¿Y cómo usted dirá? ¿Pero no es competencia general? Claro que sí. Es decir, si nosotros, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, todas las autoridades, nos ponemos de acuerdo para ser competitiva la región, la ciudad, estamos aportando a todo lo que le he dicho. O sea, es un tema sistémico. No es divorciado de las realidades. Seguridad ciudadana. No podemos verlo de una manera solamente individual. Es decir, cuido mi distrito y la inseguridad ya es de una manera desterrada. Y la delincuencia se migra al otro distrito. Hay que verlo integralmente o lísicamente. Por tanto, una de las propuestas para la inseguridad ciudadana es crear una plataforma virtual, computarizada, de última generación. Yo lo he visto en Corea. Y bueno, no solamente en Corea y en muchos países. Hay que implementar esos instrumentos interconectados con la Policía Nacional, respaldados, apoyados por el serenazgo. Y con la sociedad civil a través de las organizaciones de base y vecinales. Por tanto, los distritos. Tiene que verse de esa manera. Claro, definitivamente yo pues he venido también incidiendo mucho en lo que usted acaba de decir, de que las municipalidades no pueden pretender gobernar aisladamente su realidad. Debería de haber puentes de interacción entre una municipalidad y otra. Y no solo entre las distritales, obviamente, sino con la provincial. Ahora, volviendo a la pregunta que le hice anteriormente en relación al caso específico del transporte. Si el encargado no tiene liderazgo, si el encargado de la municipalidad provincial no tiene esa capacidad de ver la integración de todos para solucionar conflictos en algunas zonas específicas, ¿cuál debería ser la medida del alcalde en este caso? O sea, si mi mano derecha en el transporte no me está funcionando, ¿qué medidas yo como alcalde debería tomar para subsanar este asunto? Como alcalde, como dirigente, como líder, independientemente de ello, si algo no funciona, hay que mejorarlo. Y si no es posible, hay que cambiar a la persona que evita que eso mejore. Simple. Vengo de la actividad privada, y eso es un activo intangible en mi propuesta, porque 30 años estoy en la actividad privada, en la gerencia, y manejamos resultados. Menos mal que ya el Estado peruano también maneja presupuesto por resultados, gestión por resultados. Eso está muy bien. Entonces, esa es parte de mi expertise. Y si algo no funciona, contestando su pregunta, pues se cambia. No es personal. Aún la de que venga alguien competente. ¿Por qué usted cree que el señor Cegarra no ha tomado esa medida, como si fuera, si tuviera una venda en los ojos? De repente no tiene a alguien de su entorno capaz, pero no. Yo creo que lo hace por algo. El señor Cegarra puede tener muchas buenas intenciones, creo que eso lo demuestra. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Hay que ver resultados. Y si no resulta, sea mi amigo o no. Bueno, tengo que traer al más competente, pues al mejor. Y hay mucha gente buena. Hay mucha gente con moral y con ética. Y lo que pasa es que también tenemos que generar confianza. O sea, no va a venir alguien con ética y con moral y con capacidad si el líder no es un incapaz, si el líder no conoce, si el líder no está especializado. Personalmente, perdónenme que hable en primera persona, habló como candidato en este caso, que en el fondo es lo mismo, pero es más estético, ¿no es cierto? Tengo que decir que me he preocupado de seguir una maestría, doctorado, en gerencia pública y gobernabilidad en gestión pública estratégica. Ahí están las universidades. Hay que quemarse un poco las pestañas, hay que conocer. Por eso es que en mi lista hay gente muy capaz, con ese nivel académico, comprometidos. Entonces, cuando uno habla, entonces la gente dice, este no está hablando de memoria, este estudiado. Y si ven su hoja de vida, a este es respetable. A ese nivel tenemos que movernos. ¿Por qué en nuestras casas podemos ser honestos, educados, respetuosos, cuidadosos, no ensuciamos? ¿Y por qué afuera no? La educación empieza en casa. La educación empieza en casa. Muy importante lo que dice el señor Zúñiga. Esperamos estar colaborando para que usted ahí en casa pueda discernir qué es lo que más le conviene y su voto no sea, pues, una muestra de responsabilidad que a la larga nos va a retrasar más en el avance de Arequipa y de cualquier pueblo, ¿verdad? Vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Luego de ella continuaremos con Mario Zúñiga Martínez, quien ha venido acudiendo a una invitación que le hemos hecho en representación de la Alianza para el Progreso de Arequipa. Ya volvemos. 7 International. Contamos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural. Aprendizaje no escolarizado. Máximo 7 alumnos por salón. Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje. Contamos con materiales didácticos, tecnología de punta, centro de práctica y cabina de internet. Programa tus horarios según tu tiempo libre. En 10 meses podrás hablar y pensar en inglés. 7, tu mejor decisión. Aprende el estudio a la que shot en la carrera. Ducorpo, una experiencia emocionante Hotel Silva Alegre, donde usted encuentra todo el confort y la atención para una estadía placentera Hotel Silva Alegre, donde usted encuentra todo el confort y la atención para una estadía placentera Me encantaría saber su punto de vista en relación a una competencia que tiene la municipalidad provincial En este caso en relación a los cambios de uso de las tierras Porque hay terrenos que a veces son eriazos y en un momento a otro pasan con otro uso O simplemente los terrenos agrícolas, de un momento a otro uno ve donde está la campiña Y se encuentra que le están metiendo cemento, ladrillo Y yo cuestionaba mucho a las municipalidades de Sachaca, también de Tiabaya, Sabandía Y algunos otros más que la campiña de algún modo se venía depredando Entonces estas autoridades en algún momento me dijeron Eso es competencia de la municipalidad provincial de Arequipa Y ellos son los encargados de hacer estos cambios de fin de los terrenos Yo quisiera saber qué manejo, cuál es su enfoque, cuál es su perspectiva De qué modo usted va a ver y lidiar con estos temas que de algún modo afectan Nuestro ecosistema, nuestra campiña y en general Arequipa Primero tenemos que hacer una gran pregunta ¿Qué Arequipa queremos? ¿Qué región queremos? ¿Qué país queremos? Si no nos hacemos esa pregunta Entonces, por ejemplo, terminaría respondiéndole Ah sí, vamos a generar más espacios verdes Vamos a aplicar la ley No, no ¿Qué Arequipa queremos? Queremos una Arequipa con bienestar Una Arequipa de clase mundial Es la segunda ciudad del Perú Es una de las ciudades que más crece a nivel de Latinoamérica Es una ciudad muy contaminada El 84% de las contaminaciones del parque automotor Es una ciudad con grandes potencialidades Tenemos 505 kilómetros de costa En la mayor región con litoral Tenemos 14.000 millones de metros cúbicos de recurso hídrico Y solamente gestionamos un poco más de mil Y tenemos problemas de escasez hídrica Toda la cuenca del río Coña 800 millones de metros cúbicos Se van anualmente al mar Y no hay agua potable Y hay en las pampas de Kunokuno En la vertiente del río Marán y Cotahuasi Suficientes caídas para generar hasta 400 megavatios Eso es Arequipa también No solo es violencia, alincuencia Arequipa crece por encima de la media nacional Durante los últimos 12 años Arequipa es una región que está ubicada Geoestratégicamente en el litoral peruano Y el Perú está ubicado en el cono sur Con la mejor posición geoestratégica Del cara al sudeste asiático Entonces ahí vemos Ahí vemos que Arequipa es una gran posibilidad Una gran posibilidad Y quienes aspiramos a ser alcaldes o presidentes de región Tienen que verlo de esa forma Y no ver localmente el problemita Hay que solucionarlo por supuesto Pero con una visión de futuro De mediano y largo plazo Y las soluciones van a ser más fáciles Y si las concertamos Hay solución Por tanto Arequipa Tiene más de 1.250.000 habitantes Y nos quejamos de la migración Cuando más bien la migración Si bien es cierto ha traído problemas Por el desorden La falta de capacidad de gestionar Esa migración Enhorabuena y que vengan más Enhorabuena y que vengan más Porque así habrá más demanda Más consumo interno Más demanda de bienes y servicios De casas, etcétera, etcétera Entonces tenemos que ver No solamente las 400 hectáreas Que están disponibles según el plan director Casi, casi necesarias Para invadirlas con cemento y fierro Como usted ha señalado Pero entonces tenemos que ver Otros espacios Para que la gente vaya Por ejemplo al Delta de Majes O la Joya Crear una nueva ciudad No lo hará el alcalde de Arequipa Pero tiene que visionar ello Eso tiene que serlo con la región Y el gobierno nacional ¿Se da cuenta? Esa es la visión No solamente ver cuántas hectáreas Y qué líos internos hay Para eso están Los órganos de control interno Que tienen todas las dependencias estatales Para eso está Contraloría Hay que impulsar Que intervengan Hay que ver más allá Que Arequipa crezca Como una ciudad de clase mundial Para eso Como le dije Ese recurso hídrico Hay que gestionarlo Y así tendremos agua potable Y automáticamente Estamos bajando Los índices de mortalidad Estamos haciendo La ciudad más competitiva Esa es la visión Esa es la visión del alcalde Esa es la visión De un presidente regional Le contesto de esa manera Su pregunta Porque sería demagógico Y mentiroso Decirle Soluciones fáciles Que nunca se van a cumplir Ya le dije Treinta años Nunca se ha cumplido un plan Porque no hay esa visión De futuro Para mí Ese es el gran problema Que tenemos Las autoridades Yo creo que Haceo Respondía plenamente La pregunta que le hice Y retomando un poco Pues el tema Vinculado a este A esto que acabamos de hablar El tema integracionista ¿No? A nivel global De toda la región De Arequipa Tiene que ver Señor Zúñiga Con lidiar también Con esa falta De atención A las provincias Que ha venido generando Un centralismo En nuestra región Nos quejamos del centralismo A nivel de Lima ¿No? A nivel nacional Decimos Lima Pues todo es Lima Y el centralismo Ya nos agobia en Lima Pero sin embargo Aquí en Arequipa Nosotros no estamos Inmunes De caer en esos errores Que comparativamente Vienen siendo los mismos En los que ha incurrido Lima ¿No? Porque Arequipa Es tan centralista Como es Lima A nivel del Perú ¿Verdad? Entonces Yo quisiera saber Su punto de vista Al respecto Reclamamos el centralismo Limeño Cuando Arequipa Es más centralista Que Lima Más del 85% Del presupuesto Se gasta en Arequipa Y somos 8 provincias 7 están Desatendidas Arequipa Tiene Servicios de agua Y saneamiento Con gran Importantes Importantes niveles De saneamiento Estamos En Arequipa Metropolitana Básicamente Un 90% Agua potable 95% Sin embargo En las zonas Altas Hay pobreza Extrema pobreza Y pobreza Saneamiento 45% De déficit De manera que Tenemos que echar mano Algo fundamental Que son Instrumentos de gestión Que nos da La ley de municipalidades La mancomunidad De regiones La mancomunidad De distritos Lo que pasa es que Nos vemos aisladamente Eso es una sola realidad Por eso le decía Don Jorge Luis ¿Qué Arequipa queremos? Si respondemos Esa pregunta Nuestras diferencias Se van a diluir Si queremos Una Arequipa Grande Pujante Fuerte Eficiente Con bienestar Entonces Nuestros Nuestros límites Geográficos Políticos Van a desaparecer Vamos a ver Como una Arequipa Unitaria Los presupuestos Van a ser Eficientemente gastados Y equitativamente Distribuidos Esa es la propuesta Que hace Mario Zúñiga Martínez Eso se llama Gobernanza Y tener pues Una amplitud de criterio Y ampliar También la La mentalidad Del que Del líder ¿No? Del gobernante De la región O del alcalde En este caso Ciertamente Bueno Eso es muy importante Reparar En ese aspecto De perspectiva Y de proyección Al futuro Debido Como usted lo ha señalado Pues a que Arequipa Y no es que uno sea Arequipeño ¿No? Y ni quiera caer odioso Sino que Arequipa Siempre ha sido Una ciudad O una región Llena de recursos De recursos De todo tipo ¿No? Recursos mineros Agrícolas Ganaderos Un parque industrial Bastante destacable Es decir Como usted lo ha dicho Pues tenemos Tanta potencialidad Y no solo eso Sino que hasta el clima Y la ubicación No somos costa Ni cuesta No sé La verdad Es una ubicación Tan privilegiada La que tiene Nuestra ciudad Y nuestra región Que yo creo Que sería pues Absurdo No No trazar políticas ¿No? Que restablezcan Y nos den a la larga Constituirnos un pueblo De desarrollo Como debe ser Y destaquemos A nivel nacional ¿No? Ha dicho usted Algo bueno Ya que se refiere Al regionalismo Que para unos es bueno Y para otros no Yo veo el regionalismo Desde el siguiente punto de vista Es una forma de querer Y amar A la patria Al Perú Ser bien Arequipeño Por ahí dicen Que si uno no quiere A su patria Pues no se ama Ni a sí mismo ¿No? Lo ha dicho muy bien Así es De manera que también Retomo Una frase De un ensayista En los años 50 Federico Murba Rionuevo Cuando decía Está bien Que Lima Se provincialice Pero que no se deslimeñice Y yo retomo esa expresión Y digo Está bien que Arequipa Se provincialice Pero no se desarequipeñice Con eso quiero decir Que conservemos Nuestro acervo cultural Y enhorabuena Los migrantes Lo están haciendo Se sienten muy arequipeños Los hijos de puneños De cusqueños Me parece muy bien Ellos han hecho Esta Arequipa también La están haciendo La están haciendo Más pujante Con la identidad De la Arequipa O sea Eso es bueno Pero ¿Dónde estamos Las autoridades? ¿Les damos espacios De desarrollo? No El cono norte Invadido A pipa Una gran promesa Para hacer un parque industrial Invadido Por mezquindades políticas Cuando es lo que Tienen que hacer Las autoridades Es de generar espacios Insisto Para que esas personas Emprendedoras Pujantes Hagan ahí Sus actividades Comerciales Empresariales Con costos De transacción Bajos Es lo que tiene que hacer El Estado A través de estos niveles De gobierno Entonces ahí Estamos solucionando Los grandes problemas El de transporte Porque todos Vienen a la ciudad Aquí están concentrados Los servicios UNAR Registros públicos Desconcentrémosles Aquí está el trabajo Generemos allí Esos espacios Para que allí trabajen Y vengan también Por razones distintas Pero no Todos vienen a la equipa Y todos luego Vienen a sus sectores Usted va a esta hora No va a encontrar Mucho tráfico A ver salga Por la mañana Siete y media O siete Es terrible Horas punta Claro que las hay Pero no al extremo De que lleguemos a niveles De ocho kilómetros por hora En la ciudad Eso es atroz Debe estar por encima De quince Diecisiete Eso es falta De competitividad Y eso redunda Redunda En la inversión Un inversionista No viene en una ciudad Donde Ya o este Y eso redunda al final En la calidad De vida del ciudadano Porque no va a tener Un trabajo Y si lo tiene Va a ser más remunerado En fin Es toda Por eso Le decía un comienzo No tenemos que ver Desde un punto de vista Aldeano Comarcal Sino global Tenemos que ver En términos de planes Concertados De desarrollo No es mi invención Eso existe Yo no escucho a candidatos Hablar en ese sentido Yo no sé si porque no los leen O no lo conozcan Cualquiera de los dos Es grave Algunos pues no hablan simplemente Porque no tienen que hablar Y los que hablan mucho A veces dicen muchas generalidades Solamente Ahora Algunos males sociales Que nosotros estamos tratando De identificar En esta entrevista Como el transporte Las invasiones Y otros Simplemente yo creo Que ponen en evidencia Ponen sobre el tapete La falta de autoridad La falta del imperio De autoridad Y de gobernabilidad En una ciudad Cuando uno sale de Arequipa Y toma cualquier carretera O sin necesidad de salir Incluso uno ve pues La suerte de invasiones Que hay Y uno dice ¿Y dónde están mis autoridades? La primera pregunta Que se le viene Yo creo a cualquier persona Es Acá uno puede hacer Y deshacer lo que quiere ¿No? O sea Acá la gente Quiere tener un lote por aquí Otro lote por allá Y las autoridades ¿Dónde están para poner orden? Yo creo que Ha venido decayendo mucho En Arequipa Ese aspecto De nuestras autoridades No han demostrado No han tenido El suficiente coraje Y no sé De qué más Deberían estar Premunidos Para imponer la autoridad En una ciudad Yo creo que eso Es muy importante Absolutamente Don Jorge Luis Las soluciones Cuando se dicen De memoria O copiadas No son soluciones Son salidas al paso Una respuesta De salida al paso La solución general Y esto no es un invento De Mario Zúñiga Las sociedades Que han crecido Como Corea El año 59 Que tenía índices De pobreza Altísimos Nosotros estábamos Por encima de ellos Ahora que ahora Es una superpotencia Porque han tomado El problema Para darle una solución De una manera Sistémica De una mirada De largo plazo Con objetivos Bien planteados Cosa que no se hace Usted plantea Concretamente El tema este De las invasiones Y claro Si que haría Que pasaría Si el gobierno regional El próximo gobierno regional Que espero sea De Carlos Leito El próximo alcalde Provincial Que es ministra Y el próximo alcalde Provincial Mario Zúñiga Vamos a trabajar En conjunto Y vamos a invitar A todos los alcaldes Digitales A ponernos de acuerdo A una agenda Programática Como lo hizo Por ejemplo En España El pacto de la Moncloa Él fue ministro ¿Verdad? Hace ministro de estado Así es En el pacto de la Moncloa Los españoles Dieron un momento De inflexión Un punto de quiebre Queremos una España moderna Y lo han logrado Han tenido crecimientos Durante 25 años Por encima De la media europea Y España Ahora es una España moderna Algo así Tenemos que hacer aquí Queremos Una región moderna A partir de tantísimos recursos Hemos heredado Hemos heredado recursos naturales Ingentes No solamente En minería Sino en turismo Recursos energéticos Hidráulicos Eólicos Fotovoltaicos En fin Entonces Tenemos mucho que hacer Pero hagámoslo juntos Y los problemas Se van a solucionar Sistémicamente El tema de la inmigración Que ha generado Esas invasiones Yo lo veo Es un problema Pero hay que verlo Como una gran oportunidad Esas personas Quieren vivir En una casa Pues hay Programas Que tenemos que implementar Con el gobierno regional Abaratando los costos Planificado Y eso está contenido En los instrumentos De gestión No hay que ser No hay que inventar Muchas cosas Hay que darle forma Pero no solamente El alcalde Sino Toda la corporación De autoridades Porque todos queremos Una Arequipa Fuerte Queremos sobre todo Bienestar Que es lo que Tenemos que hacer Las autoridades Su papel Es generar bienestar Y para generar bienestar Hay que dar las condiciones Nosotros Los agentes económicos Se encargan Entonces De acuerdo a ley Hacer sus actividades productivas Muy bien Señor Zúñiga Vamos a ir a una breve Pausa comercial Luego de la pausa Amigos Continuaremos Con el señor Zúñiga Pues debatiendo Temas interesantes Que usted necesita Saber y conocer Para emitir su voto Próximamente El 5 de octubre Una pausa Y regresamos El 5 de octubre Ducorpo, una experiencia emocionante. Seven International, contamos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural. Aprendizaje no escolarizado. Máximo 7 alumnos por salón. Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje. Contamos con materiales didácticos, tecnología de punta, centro de práctica y cabina de internet. Programa tus horarios según tu tiempo libre. En 10 meses podrás hablar y pensar en inglés. Seven, tu mejor decisión. Hotel Silva Alegre, donde usted encuentra todo el confort y la atención para una estadía placentera. ¿Qué tal amigos? De la cabeza que otros candidatos le han venido pintando a lo largo de esta campaña. ¿Verdad señor Zúñiga? Porque hay mucha demagogia, hay mucho clientelismo político, la gente empieza a trabajar faltando un mes para las elecciones. Hay muchos alcaldes que a uno le llenan la organización de trabajadores. Pero estos trabajadores trabajan, dicen, medio tiempo y medio tiempo están pegando pancartas, haciendo apología al que los contrató. ¿No? Entonces, hay cosas pues que en nuestro medio, los candidatos, hay algunos candidatos que creen que pueden tomarnos el pelo y meternos el dedo a la boca como si fuéramos unos niños, ¿verdad? Una falta de respeto de parte de ellos, ¿no? A nuestra inteligencia modesta, humilde. Tiene usted razón, don Jorge Luis, desde que los alcaldes han sido rentados, uno es peor que el otro, con el respeto que se merecen mis amigos. Pero acorremos de Ulrich Neisser, Portugal, el mismo don Héctor Sussuna Meneses que ha sido uno de los últimos alcaldes. Y no han sido rentados. Sus gestiones buenas, cuando han sido rentados, todo el mundo se pelea por un pedazo de la torta. Sí, pues. Antes se concebía al alcalde el mejor vecino, debe retomarse eso. Claro. Ahora esos buenos vecinos, hasta bien están bien preparados, debe retomarse eso ahora, tenemos la oportunidad de hacerlo el 5 de octubre. Sí, porque como usted decía, no necesariamente pues las autoridades actuales o ciertos políticos son los que tienen la última palabra en escala de valores morales, éticos, ¿no? Hay ciudadanos comunes y corrientes que pueden ser buenos ejemplos, ¿no? De esa crisis de valores actuales que nosotros estamos viviendo en diferentes instituciones, ¿no? Y una de ellas, la más mentada, usted sabrá, es el Poder Judicial, pues que hace poco ha librado de polvo y paja nuevamente a Alan García Pérez. Y la mega comisión, luego de haber hecho una extensa labor investigadora y haber agotado algunos recursos nuestros, pues ha sido mandada al tacho de la basura su investigación. Y esto refleja simplemente que tenemos crisis de valores, crisis de instituciones y el señor Alan García, pues nuevamente está demostrando que es el que controla estos tribunales, estos fiscales, jueces. Bueno, es mi punto de vista, no sé cuál es el suyo. Exactamente igual. Por eso estoy sentado acá. Y como yo debe haber mucha gente en un programa con una entrevista sobria, intelectual, y estoy seguro que hay mucha gente, no poca, mucha gente que aspira a lo mismo. Por eso he salido de mis ámbitos privados, porque estoy comprometido con el desarrollo de mi región. Tengo una hoja de vida limpia, un trabajo honesto, me reconocen en mis ámbitos públicos y privados. Eso es lo que tiene que, esa gente tiene que dar un paso adelante y ser autoridades en cualquier nivel de gobierno. Entonces no tendremos ese mal ejemplo que usted señala, que es librado por, digamos, el acomodamiento de las leyes. Si ustedes libran a algunos corruptos o les dan la forma, los habilitan, el pueblo debe castigar. Tenemos esa opción el 5 de octubre. Debe castigar con su voto, no darles ese voto. No nos quejemos de las autoridades que elegíamos. Estén nuestros hermanos. Alguna vez me habían dicho que cada pueblo tiene la autoridad que merece, ¿no? ¿Usted qué opina? Y yo haría una excepción con el Perú. No nos merecemos esas autoridades, salvo excepciones que hay buenas, ¿no? Pero no nos merecemos. Ahí sí rompo esa regla. El Perú merece mejores autoridades, porque hay gente digna. No somos tan malos, ¿no? Decía Jorge Basadre, el Perú es toda una oportunidad. Yo con respeto corrijo hoy esa frase. El Perú ya es una realidad. El Perú tiene un grado de inversión B, B, B más. Hace el año 1989 éramos inelegibles, parias en el mundo. Un indicador, menos 193 millones de reservas internacionales netas. Hoy ya tenemos 60 mil. Hemos mejorado. Hemos mejorado. Por eso yo siempre digo una frase de César Vallejo. El Perú al pie del mundo. Yo me adhiero. Invito a que todos se adhieran a este proyecto de hacer una ciudad mejor, una región mejor, un país mejor. Pero para eso tenemos que elegir un buen candidato. Veamos sus hojas de vida. Veamos sus planes. Hay un link que he puesto en mi Facebook y naturalmente está, es público, donde uno hace una comparación, es del Jurado Nacional de Elecciones, hace una comparación de los candidatos, de sus hojas de vida, de sus planes. Hay que entrar a ello. En vez de estar perdiendo algo de tiempo en otras tareas, preocupémonos unos 10 minutos para ver y luego vamos a decir por qué votar. De repente el que está sexto va a pasar a tercero. Y en dos semanas puede pasar a segundo y el cinco de octubre podemos dar una sorpresa. Se pueden revertir sin ningún problema. Claro que sí. Ahora, hay un tema que me gustaría tocar con ustedes, señor Zúñiga. Es el nivel de sensibilidad que debe tener una autoridad. Porque una autoridad ha sido elegida para solidarizarse con temas de interés público, temas de interés nacional o local. Y la autoridad, si no es sensible y es indiferente, simplemente al aire que nos envenena todos los días y que uno humilde peatón camina y las combis y otros vehículos le meten monóxido de carbono a los pulmones. La autoridad no ve esto. La autoridad es tan poco sensible de dejar que Arequipa se vaya tornando una ciudad caótica, una ciudad que, bueno, nos quejamos mucho de las inversiones mineras, que la mina contamina, que esto... Y estamos cerrando las puertas muchas veces a las inversiones, ¿no? Que finalmente son recursos buenos para el país. Sin embargo, ¿qué hacemos pues con los fumos que a diario nos matan quizá más que la mina, no? Aprovecharé sus inteligentes referencias. La minería, 63 de cada 100 dólares que vienen por exportaciones totales del país son de minería. Los presupuestos hoy, en estas semanas, se debate el presupuesto general de la República. va a estar por 130 mil millones de soles y aproximadamente a las regiones van a venir a todas, como 17 mil y a los gobiernos locales una cifra similar, como 15 mil y mil. Pues muy bien. El Perú está sostenido ahora mismo por esta exportación de estos commodities. Claro que no va a ser toda la vida. Y los presupuestos que he mencionado deben ser eficientemente utilizados para diversificar la matriz productiva, que es lo que tenemos como competencias en el ámbito de los gobiernos regionales y municipales, ¿no? De manera que la solución, repito, es sistémica, hable usted de la contaminación, de repente son sensibles, lo que pasa es que no tienen capacidad de gestión, no conocen. No voluntad política. No voluntad política. Podemos echar mano a obras por impuestos. Puente chilena es un buen ejemplo. No es solo un puente, necesitamos mucho más puentes que crucemos el río Chile. Necesitamos mucho más espacios para la inversión. Y eso es por obligación. El gobierno regional tiene esa actividad de promoción. De manera que, insisto, falta de capacidades, desconocen la ley, desconocen los instrumentos de gestión y solamente se limitan, por ejemplo, a propuestas tan burdas como decir, vamos a extender los etales. Como hay 60 mil taxistas y detrás familias aseguran una buena porción del voto. No es posible. Eso está regulado por un decreto supremo en 058. Y no tenemos competencia, la municipalidad no tiene competencia sobre ello, es el ejecutivo. Es una falsedad. Sí, ese tema que usted alude me hace recordar al candidato que viene liderando las encuestas, el cual yo la verdad no podía hacer memoria cuando mencionaba a estos señores que vienen liderando las encuestas porque nunca he escuchado una propuesta de él. Cuando él trabajaba en radio, pues lamentablemente yo andaba fuera del país y yo no creo que deba ser alcalde de Arequipa un señor que habló a favor de los taxistas todo el tiempo y que finalmente hablar de los taxistas a favor de los taxistas pues no es necesariamente darles a ellos mismos un mejor futuro. Habría que trazar otros planes y otras perspectivas que más bien les hagan notar que el hacer taxi deben de dejarlo para una actividad secundaria. Permítame que lo interrumpa. Acaba usted de decir, la solución es lo que planteamos nosotros. Muy acertado lo que acaba de decir. ¿Usted cree que todos los taxistas quieren seguir siendo taxistas? No, señor. Yo fui taxista un tiempo. Es la necesidad que uno tiene. Entonces, ¿cuál es la solución? Perseguirlos, darles etales o darles oportunidades, capacitación. Y hay formas de hacerlo, hay todo un programa para hacerlo. Que me quedaría cortísimo su programa. De manera que por ahí vienen las soluciones. O sea, son ideas ingeniosas pero prácticas. Y estamos respaldados por toda una arquitectura de normas y de leyes que nos dan esas facultades. Es muy simple decir, vamos a extender los etales o no se preocupen. Vamos a financiar más taxis. Eso lo condenan a esa realidad. Vamos a financiar más taxis. O sea, como usted tiene un taxi que es más antiguo de tres años, le voy a dar para que compre uno moderno. Al equipo del año 80 tenía 45 mil a 55 mil vehículos. Hoy día llegamos a casi 195 mil. Y así queremos aumentar y no más vías, por el amor de Dios. Eso es una grosería. Yo cuando escucho eso, quizá valoro la intención. Pero es que no conocen. Entra gente que no tiene. Uno no puede ser alcalde simplemente por ayudar a los taxistas. Y en realidad, yo no creo que es una ayuda cuando a ellos los van a condenar a ese oficio el resto de su vida. Por supuesto. Más bien, hay que darles alternativas. Hay que reformar la ciudad con infraestructura. Don Jorge Luis, será justo que profesionales titulados sigan haciendo taxis. Está bien a veces por las necesidades, no de otra forma. Pero permanentemente tomo su término. Toda la vida, es decir, los condenamos a ser taxistas con todo el respeto que merece ser taxista. Pero taxista, pues que tenga sus ocho horas de trabajo, que sea una carrera justa, que esté con su familia. Eso sí, pero no un taxista que esté a las justas y le quede unos cuantos soles porque no hay otra cosa que hacer. Y está afectando él indirectamente la seguridad ciudadana, porque hay otros que no son taxistas, ya sabe a qué me refiero. Está condenando al subdesarrollo, al futuro de su familia, está proscribiendo el futuro de su familia por el escaso ingreso. Eso tenemos que ver las autorías generar espacios de desarrollo para esa gente. Para esa gente que es pujándete y emprendedora. Tenemos que verlo de esa forma. No solamente parques y jardines, ornato, adoquinado. También hay que hacerlo, pues. También, también. Pero no es lo único que tiene que ser el alcalde. Tiene que... Le quiero comentar como una cosa ya en el extremo de nuestra entrevista. La entrevista. Cuando uno... Nos pasa a todos. Cuando ignoramos, las cosas simples, fáciles. Damos soluciones. Cuando vamos conociendo, cuando tenemos más conocimiento, llegamos a ser más prudentes en la propuesta, en la oferta. Porque no nos permitimos semejantes, entre comillas, propuestas que no son solución, con todas las distancias, con todas las distancias que merece, digamos, la comparación que voy a hacer. En general, acorrémonos cuando dijo este célebre filósofo, solo sé que nada sé. ¿Quién lo dijo? Alguien que sabía demasiado. Pero aquí resulta que hay propuestas, mejor dicho, candidatos, que tienen la solución a todo. Esto se hace de esta forma, se hace de la otra. Yo tengo la solución. Se cree más que eso. Creo que no sabe nada. Señor Zúñiga, el tiempo es el peor villano en la televisión. Usted lo sabrá. Podríamos extendernos, porque me han quedado pendientes muchos otros temas que me hubiera gustado debatir con usted. Yo le agradezco profundamente, don Jorge Luis, esta entrevista, porque va a permitir a su público oyente y televidente de ver al candidato como persona y revelar la autenticidad que debe tener un candidato. No el que solucione todo, sino que sepa cómo se dan la solución. Con bases. Y eso es lo que hemos hablado. Muchísimas gracias. No, no se preocupe. Más bien, ¿cuál es el símbolo que tiene su ubicación? La A, que es la primera letra del alfabeto. Esa alianza por el progreso. Yo soy Mario Zúñiga Martínez, voy a la alcaldía provincial de Arequipa con el doctor Carlos Leito Muñoz, que va a la región. Muy bien. El televidente ya está enterado y ojalá pues lo respalden. Solamente una cosa adicional, si me permite, don Jorge Luis. Yo he sido invitado a esta alianza por el progreso de Arequipa, que es una alianza que está constituida de gente muy técnica, capaz y honorable. Tengo en ministra de regidores, gente muy proba y sobre todo también técnica. Eso es muy importante. Y he venido a reforzar esta alianza porque yo soy de las canteras de Pedro Pablo Kuczynski, de PPK. Soy secretario de organización. Así es. Y entonces estoy en esta alianza, de manera que me siento orgulloso de constituirla y también hay un fuerte apoyo de esas ideas nuevas, de esa juventud en el próximo gobierno municipal que espero Dios mediante, Sierra Cádiz. Muy amable, gracias por haber venido al programa, señor Mario Zúñiga Martínez, pues estuvo con nosotros. Él candidatea, como lo dijo ya, por la alianza para el progreso de Arequipa. Eso ha sido todo por hoy. Amigos, nos despedimos. Hasta la próxima semana, siempre en el mismo horario, el 7 de la noche, sábados y domingos y por Te de Mundo. Chao. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica do Corpo, 7 International, Hotel Silva Alegre.